Prever los imprevistos. Por cada acción que debemos de plantearnos hacer, también debemos de prever todos los imprevistos que pueden surgir. Tratar de aterrizar esa acción a un contexto concreto, a un lugar donde va a tener lugar precisamente esa acción, y en un momento del día en el que se pone en práctica nos ayudará a prever cuáles pueden ser los imprevistos, las pérdidas de tiempo, todos los factores que pueden dispersarnos o pueden bloquearnos en el momento de poner en práctica esa tarea que tenemos prevista que nos lleva a ese objetivo. Claramente, prever los imprevistos significa también prever cuáles son las acciones correctivas, preventivas o paliativas dependiendo de que estos imprevistos tengan lugar.